Muy buenos días, parezco a mi Kima Igual, muy buenos días mi gente Muy buenos días, comenzamos en el vídeo Comenzamos un vídeo más Con la alegría, con energía Sí, y con la simpatía, ¿no? Y con sim... ¡Uy! ¿Es que es? Eso no toques, que es una mariposa Que venía en un farolillo Ahora lo muestro, Dios mío, ¿cuándo has puesto tu ex? Eso es en 3D La semana pasada ¿Y qué semana pasada? ¿Será por lo que nos miramos en esa espeja? Claro, no, no, y porque tú miras las cosas Que tú dices, ay, esto es nuevo, ¿no? Y eso lleva un año Mentira, eso no lleva un año No, no, eso lleva una semana Eso lo has puesto tú ayer Ayer no ¿Cuándo cojo yo el farolillo a ser árabe? Venga, explica Mi gente, dentro vídeo Bueno, en fin Que... Yo me voy a cortar las uñas Y tú también, que te has dicho que tienes las uñas como Rosalía Me las voy a cortar Yo no tanto, pero me las tengo que cortar Que ya me las voy a cortar Mi gente, el tema del libro La verdad que sí Que yo he empezado, porque por lo que se ve Hay que empezar desde el primero Claro Hasta a cinco relativamente Lo que pasa es que yo me he comprado ese Y ya cuando me termine ese El libro ese que mostré de Javier Castillo Pues la patrón, ¿no? Pues empezaré O sea, cuando ya lo lea Pues me compraré el primero Y así voy a ir leyendo correlativamente la verdad Pues sí Que estoy avanzando Y me gusta, ¿no? Me está gustando un montón Y ahora como en Navidad Siempre ponen ofertas Me han dicho que diga el título del libro ¿El cuco de cristal, no era? No lo sé Sí, a ver Ay, ya me están liando Sí, el cuco de cristal ¿El cuco de cristal? Oye, ahora mal y ahora Tengo que mirar Espérate ahora Está decente, ¿no? Por abajo, ¿no? Sí Ahora mismo va en cuera No se da cuenta Sí, el cuco de cristal El cuco de cristal, mi gente El cuco El cuco de cristal Claro, es que llevo dos o tres días Leyendo, menos No me acordaba el de Oxígena El cuco de cristal Súper bien Y eso Y lo que estaba diciendo en Navidad Como siempre pone mucha oferta De libros y tal Y muchas veces venden Los packs Y ponen Pues miran Todos estos libros ¿Verdad? Vendanlo con la trilogía ¿Trilogía se dice, no? Trilogía Pues a lo mejor Varios libros Y a lo menos te sale mucho Bueno, total Que ya miraré en Navidad Si no, cuando ya termine Pues poquito a poco Y ya está Vamos a recorrer también Que tenemos que ir al gimnasio Y mañana Me gustaría también limpiar La parte que tengo aquí No, no, no No, no Sí, sí, sí La parte que tengo aquí Del mueble de... A ver ¿Estás decente tú ahora? Sí, ya estoy decente Ya me ha quitado ahora Y me ha puesto otra Es que se está cambiando El caballero Me ha puesto Un pantón por tu gimnasio Esto, mi gente El mueblecito ese De la parte que tenemos ahí Pero la que aquí lo tienes bien, ¿eh? Aquí lo que tienes esto No, Cari Pero ahí hay papeles Cajas Que lo que no valga Para tirarlo Aquí vale todo No Hay cajas vacías ¿A dónde están las cajas vacías? Venga, ¿dónde? Te enseña Ahora mismo no voy a desarmar eso Si quieres te lo desarmo Y monto ahí La de Santintín Pues aquí no hay nada vacío Nada Sí, tío Pero hay papeles Que no valen Lo sé porque yo lo he visto Esto valen todo Lo sé porque yo lo he visto Caja vacía No me digas tú ¿Para qué quieres la caja vacía De Lorar B? No, no, ahí no Para que ahí invento yo lo recambio Sí, lo recambio El recambio de tu prima Que eso es lo que estaba comentando Que ya mañana Quiero ordenarlo También darle una limpieza También Más Más profunda Sí, más de eso Porque Yo me río, mi gente Yo lo dejo Mira, mi gente Que pasa más bonita Yo lo dejo Es que A ver Es que eso me voy a encargar De limpiarlo yo Sí, eso son tus papeles Tus cosas Porque es que hay De uno Y hay también Un montón de cosas Chatarras tuyas Chatarra ¿Todo lo que hay es mío? No, Cari No, Cari Todo, no También hay cosas Ahí metía Chatarra Seguro que te saco Algo de ahí Y tú dices Uh, yo no sabía Tiene que tenía esto Un libro de cósteles Para hacer cósteles Guardo Lo que hay Mira, miento De la cosa ahorita ¿Qué hace con el traje del perro? Este es de Lola Mira, pananidades Y el Rol Tengo aquí uno muy chulo Pananidades lo vestimos Pero si eso ya las muestra O Maritrini Maritrini O pone aquí la cámara O yo llevo para allá Este traje del Rol Y este del Rol Que es más grandecito Mira que cosa más bonita Con su capucha aquí Con su gorro No capucha Mira que chulo Pues esto Vamos a ir preparando Cortando la uña Y que nos vamos Cocinó Se nos hace tarde Y después Comemos tarde No, y aparte Que yo quede Mi gente de verdad Como desayune Que hay que desayune Desayunar Por supuesto Que es la comida Más importante Del día El desayuno Pero Bueno, en definitiva Que comemos A la hora que nos apetece Cuando tenemos hambre Solamente Comemos Mira que cosa más bonita Ahora que te va a poner A enseñar Todo lo que tomen Otra vez Mira Hasta tiene este Su bolsito Para meterle Su huesecito Y el papel de la caca Para que se la recua A ellos solo Aquí cabe un huesecito Mira aquí En su cremallera Que cosa más bonita Esto hacía gente En la calle Roy Tan blanco Y esto Mira Mira que es pelo Y mira que cosa más bonita Ay, ay ¿Cojo la corta césped Para cortar las uñas ya? Sí, sí Cógelas Una corta césped Yo creo que la corta césped Se parte Hay que coger la rabia Mira, mi gente Yo estoy acostumbrado A cortarme las uñas Cuando mismo corta uñas A ver, aquí corta uñas hay bastante No, corta uñas hay para darse Aquí tengo el bolsito Esto es para las pinzas Lima un poquito Y mira, corta uñas hay un montón Este, ese Y se va para el más antiguo Y me gusta más el de toda la vida El antiguo este Que se lleva una pila de años Pues me corta las uñas súper bien Pero esto también corta las uñas bien También, también Porque son Claro Lo que pasa es que cuando te da por algo Es que yo siempre me he cortado con este Se lo cortan bien Mira Como te da por tan claro que cortan No, que bien las uñas Salón de belleza Abraham Ramón Te dejo las uñas Sí Iba a decir algo Pero mejor me voy a cagar Te dejo las uñas raídas Te dejo las uñas raídas Parece que te las cortas una piraña No, las que mire por la calle Contaminas Uh Por poco me salto uno con una uña Menos más que tengo los protectores Yo me tengo que ponerle también las gafas Las dos teles de plasma No es que ya Si me pongo las gafas no veo, veo Yo es que las gafas ya las tengo puestas siempre La verdad ya Desde hace un montón de tiempo ya Ya desde que me levanto Hasta que te acuerdas Hasta que te acuerdas Digo y muchas veces Me acuerda con las gafas puestas Ya antes Te acuerdas que antes muchas veces Salía a la calle o menos me la quitaba Íbamos a algún sitio No me la ponía Me la ponía Me la quitaba de vez en cuando Pero ya Cada vez más No tiene que demorarte esta lentilla No, porque el muchachos Cuando me hizo la revisión El año O sea Todavía no hace el año Cuando me hizo la revisión De estas gafas nuevas y tal Tenía la misma graduación Que de hace un montón de años ¿Tú te acuerdas que no iba a la oculista Desde hace un montón de años? Pues bueno Cuando ya me hicieron estas gafas Ya hacía un montón de años Que no iba Y tenía la misma graduación Lo que pasa es que Ahora como todo es más moderno Pues le metes anti-reflectante De eso Para que no te moleste Las luces Los rayos Eso de las pantallas De los móviles Ordenador Y todos esos rochos Ahora todo es más moderno cada vez Yo me la he puesto a mí También Pues lo te digo Anti-reflectante Pero que yo Si fija las tengo que tener Las gafas Por eso Cuando no las tienes Darte cuenta Después vienen los dolores de cabeza To A ver que me dijo el uculista Que a mí la más que para letra pequeña Que yo creo bien La vista cansada Sí Y eso es colada Pero bueno Que ve lo que le conviene Anda que tiene un milita de 50 euros al suelo O 5 euros Me tiraba de cabeza Cambio de gafas Me tengo que cambiar Porque estas las nuevas Que cuando voy a ir nace Pues me pongo la antigua Para que no se me partan las nuevas Mira como están las pobres Pero ya no se puede apretar Mira La patilla está Dobladísima Voy a darle un poquito Porque al final Está sucia ella Es de las pestañas Como tengo las pestañas largas Bueno Tu hermana no veo las pestañas que tenía puestas Como dijo tu sobrina ¿Cómo dijo? Que mi hijo Que tiene dos sembrados Dos sembrados puestos Ay que rica mientras Voy a limpiar este momento Y también Porque si no No veo nada De todos modos Cuando estoy allí haciendo ejercicio Y tal Del mismo sudo Y todo eso Se me van a empañar Pero bueno Voy a limpiarla Bueno Este cuerpo Por favor Mira Este cuerpo No lo he dicho Pero me he puesto Esta que me hice tabla Me he puesto tres Al revés Está bien Está bien Ah no Bueno mira Porque yo muchas veces Me lo pongo al revés No No Uno blanco y uno negro Mira que cuerpo Mira que peso Ya estábamos ahí Pero no te lo estoy diciendo a ti Mira 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 que peso Sí hijo Mónito Tiene un cuerpecito La mar de monos 60 90 60 90 60 Y 90 De cadera Como las Kardashian De culo brasileño Sobre todo culo Tienes Y parecen dos kikos 90 de peso 60 de cintura De peso Si tiene 90 Por lo menos Escucha Vamos a enseñar Que nos da enseñar Tú la mariposa Que yo me encontré Ay verdad Pues cógelá Y me encontré La mariposa Y un de estos árabes Mi gente Va a ponerle Como un pariente Una velita O un Con una bombilla Con un cable Pero yo le voy a poner Una velita dentro Me lo encontré Andando con este ¿Qué te acuerdas? ¿Cómo que este? Con este Con este ¿Quién soy yo? Con este casopo ¿Qué tío? Te acuerdas que nos fuimos Andando Y a la vuelta Al antiguo ayuntamiento De la casa Constitutorial Constitutorial Yo tengo que ir del libro También porque a mí No me salen las palabras ¿Cómo se llama? Venga La casa Constitucional Exactamente Lo que yo he dicho Desde que estoy Teniendo El libro Me he vuelto Un best-sellers La casa Constitutorial Vosotros lo diréis Todo Están de un vallito Lo voy a agregar Porque va a casar Hasta el gimnasio Tengo tiempo Tengo tiempo de limpiar La gafa Por mucho que la limpie Veo a esta fantasma Ya con la gafa Ah Queda Tienes que venir Con el borde aquí Ah, pues Pérate Entonces Que termine de limpiar Esto Escúchame Este cojín Para mi espalda No vale No vale Tienes que ser Revolto Sí, pero me refiero Para el sofá Este Yo quiero un cojín Para los riñones Y para la cabeza Para la cabeza ¿Tú quieres para la cabeza O para los riñones? Yo tengo ahí dos cojín Es largo también Quiero quitarle esa funda Y ponerle funda nueva Y ponerlo aquí Para la espalda Y para la cabeza Sí, porque cuando me pongo A la ley Y el otro aquí Es el que Mira que este cojín Es que este cojín Mi gente Mira como es A ver Es cómodo y tal Pero es muy fino Y yo cuando a lo mejor Me he hecho para atrás Del sofá Pues Me gustaría Algo más Más grande Fasta Como más recta La espalda Para que no me duela Tanto A la vuelta Vamos a ir Deslignación En la casa Y el cojín Estil Leyendo Esto No sé Estoy con esto Muy cómodo Mira la vida Tú sabes Que te digo No va a estar Tranquilo No va a estar aquí En el sofálico Si no hay dos largos Sí Porque tal vez Afunda Para el de funda Nueve Ponerlo aquí Para la cabeza Y los riñones Y para la que se Ya con este Ya Desde sobra Pues venga Mi gente Vaya regasta Artista Menta para que mi gente Está esperando Llévate el tripo de tú Mientras que yo limpio Esto aquí No hace falta que Mira Coge el trabuco este Voy a coger el trabuco Mi gente Esto es lo que yo digo Mi gente Esto Que me lo encontré Y estaba Nuevo 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 La gente que lo dilató Y yo le pongo aquí Mira Enfoca de adentro Para afuera De adentro Le pongo ahí una velita Chiquitita Con un cristal Y se enciende Que queda divino Y queda precioso Queda muy Muy exótico Muy acogedor Y aquí tengo La mariposa En 3D Que estaba Dentro Del cacharrito Ese Digo Pues la pongo ahí Depende Como la mira Si te mira la mariposa Y dice Te como así Te como allí Te como aquí Ya hemos salido De Ignacio Y Mira cuantos Los pelos Mojaditos Me va a pegar con el cepillo Y ahora cuando llega a la casa Secarme Ya está Ya dirección Vamos a ir un momentito Por lo de la funda De la almohada Arbazá Antes de llegar a la casa Y tengo ganas Que sea viernes Para ir al ejercicio Y ya cuando vaya También le voy a preguntar Por el tema de los ejercicios Para ver Qué tipo de ejercicio Puedo hacer en el gimnasio Porque sí que es verdad Que me lo habéis dicho Muchos de vosotros Que según qué ejercicio No es bueno Para la cervical Entonces Ya que viene el viernes Pues ya que me explica Así que me oriente Algo así Que me oriente un poco Y así también yo Sabes Bueno Porque tú malamente Estás haciendo ahora cardio No estás haciendo nada De espalda Ni pecho Ni nada Claro Pues ya que te oriente Quiero hacerlo bien Mi gente Por lo demás Ya sé que me lastime Más de Más de lo que estoy Y quiero hacerlo bien Funda de cojín Lo que quiero yo Es más o menos Me huele a pescado Uy es verdad Es verdad Hacemos venido Lolo a pescado Yo es que tengo Dos más grandecitos Que esto Lo que creo yo Es la funda No esto Pues mira Míralo por ahí ¿Por qué peste pescado? ¿Quién se ha puesto A limpiar pescado? Esto Rúdeme está guapo Para los riñones Joder Qué bien Este vale Creo que vale 7 ¿No? 6,95 Sí 6,95 Pero si hay De allí La funda Nada más De esto A ver Por eso te digo A ver si busco a alguien Ah Funda de almohada ¿Armohada? Coge unos cartoncillos míos Que son una funda de almohada También Los coge por las dos patas Y ya está A ver si hay Me tengo que buscar a alguien No hay mucha variedad Y al final Cuatro ha decidido Ese mismo de letras Muy mono Sí Mira mi gente Qué mono No, pero este cuadra Tiene que ser este Que es a lo largo Sí Este y este Por ejemplo Los dos chulos A nosotros nos gustan los contrastes Así que rezarte Uy, uy, uy Eso Cada uno de un color diferente Sí, es que no hay más Es que son Lo que pasa es que Sí que es verdad Que el blanco Con el tiempo Se va A ver Que los cojines Hay que lavarlo y tal Pero el blanco Se va Nota más La suciedad Se lava Pero estos son con letras Es amarillo y rosa Ya No es blanco entero Pero es muy bonito Sí, porque estos Los demás son cuadrados Y este es de pelo Sí, de pelo Para que dé más calo Y vale 5,45 Yo creo que se va a quedar aquí Mira Este Sí, lo pone ahí Este es mío, Ramos Esto me gusta más Pues venga, este Es que tampoco No hay más variedad Acabamos de llegar Ahora mismito Sí Lo que he visto, mi gente Este y este Voy a poner la fe y todo Es que no había más No había más modelos Bueno, me lo tengo que llevar Porque es que me lo tengo que llevar Y salía Después yo vaya Cuando esté puesto También lo enseño Sí Sí 7,30 Las dos A 3,65 Si, voy a poner el precio aquí Sí A 3,65 cada uno Que sería un total 7,30 Sí Exacto 7,30, mi gente Mientras que tú vas poniendo esto Y tal Yo primero que saca los pelos Si no me los pelos Me hace que dan así Como no me los seque Ya está Más espaventado Y es espaventado Tú sí que tienes la cara Es espaventado Es espaventado Ahí abrí la ventana Sí, va a prepararse Muchísimas Que se vaya vinculando Todo esto Ya estoy precalentando La freidora de aire Lo que vamos a hacer Teníamos ahí En el cajelador Iba a decir En el cojelador Los pescados Estos que ya vienen rebozados De hace Que yo ni me acuerdo Estaban ahí guardados en el fondo Por eso que miran Claro Estos tuvimos De verdad Que no me salen las palabras Y vamos a aprovecharlo Y a gastarlo Y quitando comida De esta que tengamos Del fondo Vamos a hacer esto Que hay Dos trocitos aquí Y aquí creo Sí, esto es comida de aprovechamiento Y dos trocitos más O sea, cuatro trocitos de pescado Sí, en vez de fondo de armario Fondo de cogelador Ya está Eso Y ayer Bueno, eso lo enseñamos Que lo habéis visto En el vídeo anterior La ensaladita Que la tenemos por aquí Le echaremos un poquito de atún Tengo ahí cebolleta Y aliñadito Y ya está Ya desde cuando Lo tengamos listo Mostramos el platito Como siempre Mi gente A nosotros nos gusta Mostrar lo que comimos Ya tenemos la comidita lista Mira que pedazo de ensaladita Tenemos el chuguita Con cebolleta Atún Y aliñadita Y los pescaditos Que mostramos antes Pues que rico Los hemos puesto doraditos 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 Como a nosotros nos gusta Una pinta espectacular Y derramos lo mismo Lo que pasa que En la ensaladita Salsa Balsámica Como crema balsámica De esta Sí Así Y de postre Nos vamos a comer Que teníais una mandarina Y yo una gelatina Ya está Y para beber nuestra agüita Fresquita De caprita Ay Son las de cabra Las galletas no Las galletas que la tenemos Ahí puesta Mi gente También está abierta Mi gente Ya he colocado Los cojines Y mira como ha quedado Estos cojines Era como para más grandes Yo el mío Lo que era el rulo Que yo tenía ahí Es más pequeñito A este le metió dos Pero como es que Para el cuello Como está leyendo Pues mira ¿No ves? Así queda muy bonito Por ejemplo Te lo pones aquí A esta altura ¿Entiendes? Y ya tú después Te lo acomodas A tus dedos Y está muy bien Y este no ves Para este mí no importa Yo lo remití Ya buscaré yo Un de estos de almohada Que tenga más corta Guardo Porque el cojín este Es más largo ¿No ves? Porque yo lo hago así Y lo pongo así Y esto es para los riñones Mi gente Para estos Los riñones Para que da muy bien Dejadme en comentarios Si os gusta Y el precio que vale Es que no había más No había más Te digo ahora No había más modelo Ni el precio que olía Era eso ¿Cuánto olía? 3,65 euros Bueno Ahora no me acuerdo Ya lo hemos dicho antes Los dos ¿No? Era ¿A cuánto? Cada uno ¿Cada uno? Claro ¿Tres y pico cada uno? Sí Sí, sí ¿Y esta? Pues esta A mí sí me gusta No, si Esta también Esta queda mejor Porque está más relleno ¿Sabes lo que te digo? Ese más de esto Digo, para mí no importa Queda un solo Ya está Y este para mí Para los riñones Y este para aquí Para leer ¿Va a quedar? Super cookie De maravilla Otra vez Quieres mostrar el cojín La que me va a dar Hoy es el día de cojines Mi gente Mira, al final No me ha quedado yo tranquilo Sin poner yo esto Yo tenía un cojín ahí Más antiguo Y yo le voy a sacar Lo que es el relleno Lo de adentro Y se la he puesto ir así Y ya venía Este por lo menos está completo ¿No ves? Como los antiguos Le sacaba el relleno Y está completo Y este ya es el tuyo Que aquí tenía dos cojines Largos Pero este más queda uno Entonces claro Sobraba todo esto Y ya la he rellenado Ay, que bien huele Y este para los riñones Y este para ti Que es doble Si eso para la espalda ¿No? Para leer ¿No? Yo que te ríes ¿A que te lo cambio? De ti No El mío Bueno El otro O sea, queda como está El que dio Para mí Para la espalda El único que ha cambiado Ha sido Para que quedaba muy bajo Quedaba por aquí Entonces lo que yo he hecho Un cojín que tiene más antiguo Y todavía Y todavía No se quedará tranquilo El chaval No, ya si Ya está relleno Ya no la puedes meter más Pero si no La voy a poner así No cabe Pues ya se me va a sentar Y esto con la espalda Con los riñones Ya prometo, hombre Te quiere poner aquí Ahí O tienes que con el móvil O te pone aquí Porque no tengo la mano Del inspector Yo quiero sentarte Para ver los riñones Ponte aquí Ahora sí Es que es para Que vamos a cerrar ahora El vídeo, mi gente La verdad Solo da igual Es que si lo cojo Con la otra mano Me voy a poner a contra luna Se va a beber Sí O sea, el reflejo De la puerta De la luz Va por ti Mi gente Va a despedir el vídeo Con una canción Siempre me adoraba Y me mimaba Me llevaba De tu mano a pasear Cuántas veces recé Para que el tiempo no pasara Y me quedara la alegría De no tenerte que perder Ya está Ya está No se emociona No, no, venga Que sí Ya está Yo le voy a poner a una sarta Y mira, mira, mira Te voy a poner Los ojos Los ojos rojos Mi gorrioncito Ya está Mira, ya está Esta excusa Beso Es una supóstera ¿Verdad? No, ahorita A dormir Allí Mira, a dormir Mi gente Por nosotros Espérate un momento Que estaba los dos durmiendo Pero te ha escuchado a ti Y ya está aquí Mira, esta Esta es la que sarta La sarta harina Ya le hablas a mi gente Mira, Lolita Ya le hablas a mi gente Sí Supóstera Ya, ¿no? ¿Estás quedado tranquila? ¿Sí? No, todavía no te has quedado tranquila Estás igual que tú Hasta ahora te super La garganta No te quedas tranquila Pues mi gente Nosotros vamos a dejar este vídeo por aquí Si te ha gustado Le das al like Comparte Suscríbete Si no estás suscrito Y darle a la campanita Dejadme un comentario Que nos encanta de leeros Sí Y la rola La lola contesta también Uy, uy, la lola Mi gente Nos vemos En el próximo vídeo Seguimos grabando Lola Quimbar, 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 quimbar Quimbar, quimbar, quimbar Quimbar, quimbar Quimbar, quimbar Quimbar, quimbar Quimbar, quimbar Quimbar, quimbar Quimbar Oye, la lola La lola La lola es que es el quimbal Pero no me dejas que yo la coja Así Para los leitos Así Quédate estática, lola Así Quieto Estática Oye, hasta que me duele el brazo de tenerme movido así. No, no, no. Esta está estática, porque también como se aclara, ella se mira y se ve, yo me queda como estática.